Hola, este es mi taller. Nosotros vivimos en un hotel al que le fabricamos la vajilla, los platos, los heladeros, los estos para les poner los cepillos, los platos. Acá hay una escultura que tiene una cierta antigüedad, que tiene que ver con... Estuve en Europa y veía como en los cuadros los sátiros perseguían a las mujeres y las mujeres estaban todas achicaditas, por eso lo hice al revés, que las mujeres perseguían al sátiro a ver a qué le saben. Esta es una viuda que también es un atractivo sexual. Aquí tenemos un relieve, estoy diseñando esto para que vean el tamaño en lo que se llega a cortar, ¿no? Estos son dibujos peruanos, de peces, porque he venido cerca al mar. Y esta es la plancha que vamos a trabajar y la escultura. Y este es Miguel. Ya sácate, pues, Miguel, para que tengas el cargallido. ¿Qué tal? Y que trabajamos hace 20 años juntos y estamos muy compenetrados con lo que hacemos. Él es más hábil que yo, pero ahí estamos juntos. Acá, este es otro cuadro con relieve, que lo importante del relieve, como es acá, el volumen, tiene que ver qué se rellena más con qué se rellena menos, lo que está al fondo, ¿no? La mano, como está más afuera, se tiene que rellenar mucho más que todo lo otro. Igual acá. Este no tiene relieve, es dibujo solo, nada más. Y acá estoy presentando tres esculturitas. Esta, por ejemplo, es hecha la parte de la falda en torno, la base en torno, y se trabaja primero las piernas con el cuerpo, solamente hasta la mitad del cuerpo, y luego la parte de arriba con la falda se pega. Podemos mover, Miguel, para que veas. Acá abajo se rellena con resina y con unos clavos para que vaya enganchado en las piernas de la mujer. El clavo penetra las piernas y viene desde abajo bien asegurado con resina. Esta es una de las primeras esculturas que no son hechas con molde, sino así con pincel. Maripaniqui, un instante para Maripaniqui, porque Maripaniqui la dejó su enamorado por Ota. Entonces ella no creía en la continuidad de un amor, sino solo en el instante. Por eso tenía muchos enamorados. Acá está, opción sexual. Ahora vamos a realizar una flor, que es algo fácil y sencillo. Y para la gente que no sabe dibujar, como yo tampoco, que no sé dibujar porque no he recibido ninguna instrucción, sino soy autodidacta, este, se hace, puedes uno, la imagen que tú quieres, la imagen que tú quieres hacer, que la, te puedes inspirar en libros, viendo, le tomas una fotostática y la amplías al tamaño del cuadro que quieras, la pones, la pegas y calcas. Luego sacas el papel y te quedan las líneas, que por supuesto, las líneas, este, vas a tener que rellenarlas, ¿no? Acá está una margarita con sus hojas, así. Y bueno, no hay que hacer mucho dibujo porque hay que rellenarlo, ¿cierto? Entonces, agarras esto y esta herramienta la limpias así, la limpias acá, así, para que se defina el dibujo, ¿no? Porque a la hora del relleno, el dibujo se pierde. Entonces, hay que marcar bien. Vamos a rellenar para que vean cómo se trabaja cualquier, 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 este, idea que ustedes tengan, la pueden hacer así. Si hay más personajes, toma más tiempo, ¿no? Yo lo estoy haciendo así porque creo que no hay mucho tiempo. También quiero enseñarles las esculturas, cómo se hacen, ¿no? Esto es lo más fácil, sobre todo porque hay un solo personaje que hay que trabajar. Y por supuesto, no lo vamos a cortar ahora, porque tiene que estar en una situación de cuero, que esté más seco, para poder cortarlo. Porque si lo cortas ahora, cuando está húmedo, se levanta, se levanta a los costados. Entonces, ahora volvemos a pasar las líneas para definir bien a la Margarita. O puede ser también personajes, como hago yo, ¿no? Pero ya, como son a veces varios personajes, no va a dar tiempo para hacer una idea, ¿no? Pero ahí están los cuadros que tiene Silvia, que puede enseñar, si ustedes quieren, el trabajo. Entonces, ahí se empieza a rellenar. Así. Vas rellenando así. ¿Qué está más adelante y qué está más atrás? Eso se hace con... ¿Cómo se llama? Con... Se rellena en función a qué está más adelante y qué está más atrás, ¿no? Eso es lo que define, porque no es pintura, que se puede hacer sombras y... Para aparentar, sino que acá realmente es este... Volumen, ¿no? Es darle volumen, presencia y terminar este... También trabajo con pincel. Por ejemplo, limpiar todo lo que está al borde de la flor. Lo voy a trabajar con un pincel. ¿Tienes un pincelito, Miguel, ahí con agua, por sí? Igual, siempre que se rellena, se pierden las formas. Entonces, hay que volver a hacer... ¿Sí? Uno siempre tiene concentración para estas cosas, ¿no? Tiene concentración y bastante paciencia. Y ahora estoy un poco nerviosa porque tengo que enseñar a los demás. Uno puede... El volumen lo puede hacer en función a como a ustedes les gusta, a qué tamaño. Puede ser más gordo, menos gordo. Y también se puede sacar molde y lo pones de frente, ¿no? A fabrica, si tienes un molde y ya sabes cómo lo vas a hacer. Porque la cerámica tiene esa particularidad que se puede sacar molde. Yo las cosas que me gustan, por ejemplo, para... Utilitario para el hotel. Jarritas de leche. O las cosas que hacemos, las sacamos todo en molde. Las esculturitas también. Así. Y luego ya pasamos al pincel para... Limpiar todo lo que está... Emparejar un poco el trabajo. Ahora esto está muy húmedo para cortarlo. Porque eso se va a cortar así como estos de acá, ¿no? Como estos de acá se va a cortar con esa dimensión. Siempre hay métodos para que todo quede mejor. Y bueno, y al final, cuando ya está seco, antes de ir al horno, para que quede todo parejito, se usa... ¿Dónde tenemos esa esponjita, Miguel? ¿La tenemos por ahí? Para que quede todo pulido, se usa esta esponjita. Cuando ya está seco, le pasas así, lo lijas y empareja todo. Te queda... Te queda todo parejito con esto, pero tiene que estar bien seco, ¿no? Así yo trabajo así con pincel. El pincel te lo hace todo así. Y al final... Al final ya le pasas esta esponjita, que es maravillosa y que empareja todo. Pero tampoco, pues, no hay que buscar la perfección. Al menos yo no me interesa lo perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que... ¿Ves cómo va quedando? La planta, sí, después ya la lijas. ¿Has visto? Esa es alumna. Acá está una alumna, la que nos está filmando. Es una alumna que ahora ella también está aprendiendo porque no había hecho esto. ¿No? Sí, me encanta. Gracias. Como viven en un hotel, a veces la gente viene y tiene ganas de hacer cerámica, pues, ¿no? Como parte del alojamiento les doy una clase. A las que les gusta el arte, que no a todo el mundo. Y sí, se va emparejando. Y cuando ya está todo seco, cuando entra en cuero, recién ahí, lo pueden cortar. Y después que lo cortan, ya cuando ya está, este, súper seco y transparente, ahí, le pasan la esponjita, que es una lija, que empareja todo, limpia todo. Y queda muy bonito. Bueno, yo normalmente me demoro más tiempo, ¿no? Lo estoy haciendo así para que ustedes vean la técnica. Y ahora vamos a pasar más o menos así. Bueno, cuando trabajo con seres humanos, demoro mucho más tiempo, ¿no? He escogido esto justamente para que se vea más o menos el trabajo. Ya, en realidad, la gente va aprendiendo en función a la práctica que tenga, como yo. Desarrollé esta técnica porque quería ser artista y me decían que tenía que hacer cosas grandes. Y yo hacía cosas chiquitas porque no manejaba la técnica hasta que ya después de 20 años, pues la recontra manejó. Mira, el palito ha quedado un poco ahí, ahí está. ¿Ya? No le puedes pasar así. El palito no ha quedado tan bien definido por esta hoja. No, pero bueno. No, pero bueno. Y así, con paciencia, uno va perfeccionando los errores de la manadita. Una vez que uno empieza, la verdad que se podría, me podría quedar toda la tarde haciendo esta paradita, haciendo cositas para paradita. Y se podría rellenar de más, ¿no? Pero, como no creo que hay mucho tiempo, más o menos es así la idea, ¿no? Y ahora Miguel va a poner una escultura que ya le hemos sacado al molde. Hay dos formas de hacer las esculturas con molde o hacerla por pedazos, ¿no? Eso ya depende de cada uno, pero ya con el tiempo y cuando tienes tu idea clara de lo que quieres hacer o decir o el tema que quieres tocar, entonces molde es más rápido, ¿no? Para hacer una muestra, por ejemplo, que tienes que hacer 20 piezas, el molde ayuda un montón. Como antes, cuando no exponía, entonces hacía con paciencia, pero a veces para las disposiciones uno tiene que fabricar un montón de esculturas o relieves, entonces a veces se usa el molde. Listo, habría que esperar que seque para cortarla en cuadrados, ¿no? En cuadrados, como los otros cuadros que les he enseñado. Así, poco a poco. A veces la vista se cansa y uno no ve los errores que comete, entonces descansas un poco, porque el ojo es el que está entrenado para el arte, pero a veces se cansa cuando hay mucho detalle, entonces lo dejas y descansas y después regresas. Bueno, ya lo otro, lo que quede así disparejo como esto, todo eso se pule con la esponja verde cuando ya está bien seco. Por ejemplo, acá tenemos este sillóncito, entonces vamos a hacer una mujer echada, pero como estos son procesos que tiene que tomar tiempo, porque la mujer está en barro, no, empiezo con la Miguel y la por eso más. Miguel, trabajamos juntos hace muchos años, y también se trabaja con pincel, ahí le falta un pedazo de cabeza por acá atrás, hay que redondearle la cabeza, pero es frágil el cuello, por ejemplo, fíjense, el cuello, si lo muevo mucho, se puede romper, es algo así como que uno tuviera que trabajar poco a poco, ponerle las manos, pegarle las manos, a ver qué clase de personaje vas a hacer, qué es lo que quieres decir con este personaje, ¿no? En este caso solamente estoy enseñando la técnica, no es un personaje que... Y acá están los brazos, que se los puede pegar Miguel, y como no la queremos desnuda, vamos a hacerle una faldita, por ejemplo, ¿no? Entonces, le pegas la falda así en la cintura, poco a poco, está quedando la mujer, bueno, se reduce 20%, eso es lo que tienen que calcular para el espacio, 20% es más o menos Miguel, ¿no? ¿Ves? Así, estamos vistiendo. Ya está con su vestido. Eso también, igual que la anterior, también para que te quede perfecto, le pasamos la lija, la lija, la esponja esa verde, que te elige, te empareja todo, te deja todo perfecto. Entonces, acá hacemos más vestidito. Ya ves, ya está vestida. También uso el pincel, ¿no? Pero ahora es todo rápido, 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 porque el video es corto. Ya ves, Miguel le va a pegar las manos, porque a él también le gusta participar en las esculturas. Porque a él también le gusta hacer esculturas. ¿Va bien? Sí. También es feminista. Está totalmente convencido, con penetrado, con el trabajo. Bueno, él siempre ha sido un hombre muy bueno, con su esposa, con sus hijos. Bueno, todo se va perfeccionando, pues, ¿no? Las piernas hay que echar y pasarles. Puede ser que Miguel le ponga los brazos y va apareciendo el personaje poco a poco. Voy a poner un brazo que le quede por acá encima, así, ¿no? Está relajada. Hay cierto tipo de detalles que trabajamos los dos. Con paciencia, porque no se cansa y a él también le gusta. Bueno, vamos a poner un brazo. Siempre el pelo es importante, por ejemplo, para que sostenga la cabeza, porque tener pelo te sostiene la cabeza también, el barro. Así, con paciencia, se va haciendo, ¿no? Acá les podemos hacer más pelo. Eso es lo bueno del pelo, porque el cuello es frágil. El cuello se va achicando, porque está soportando tu peso. Yo le pongo pelo, entonces... El pelo lo sostiene. Y acá hay esta herramienta que es para hacer pelo. Bueno, yo estoy haciendo todo rápido, porque no creo que no haya mucho tiempo, pero más o menos para que se den una idea. Acá uno va... En el momento va sacando su imaginación y su... De lo que quiere hacer, ¿no? Ya el personaje ya va apareciendo. Así se va trabajando, quitando esto. También uso... También se usa este... Para sacarle todos estos rebordes, se usa el pincel. Y vas viendo, pues acá, por ejemplo, le falta un pedazo. Para mí, yo he llegado a la conclusión que cuando veo que hay algo raro, es que le falta. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué le falta? ¿Ves? Le falta un pedazo de hombro. Cuando piensas que está algo raro, es que le falta. Así es como... Como yo he entrenado mi ojo. ¿Qué raro es acá? Ah, le falta barro. Así. Así uno va... Va moldeando con pincel. ¿Ves cómo va desapareciendo? Vas moldeando lo que quieres. Acá las piernas igual, que están medias craqueladas. Tienen acá su rebaba. Aquí. Y sacando así, con paciencia. Acá, ¿ves? Más o menos... Así es. Esa es la técnica. Ya... Este... Como acabe... Se hace por partes, pues, porque... A veces está muy blanda para trabajarla. Necesita un poco más... Más cuero, ¿no? Un palito... ¿Quieres un palito para salir los dedos? Los dedos así van, ¿ves? Acá... Va el meñique... El otro dedito... Y el otro dedito. Y acá está el dedo gordo. Esto sobra. Y esto se lo abriás para ahí, así... Acá está una mano, ¿ves? Lo marcas bien... Y luego le pasas el pincel para que se limpie. Bueno, más o menos así es el trabajo. Hay que ir limpiando todo. Y estos pies tienes que trabajarlos rápido, porque como es poco barro, recién se demora en secar. Y para cuando ya no quieres trabajar más, porque ya... Ya cansa su ponte, ¿no? Que... Este... La tienes que envolver. Y la envuelves... Como va a ser Miguel. Y la trabajas en otro momento. Porque envuelta... Se protege de la humedad. ¿Ves? Más o menos así es como... Acá, la pierna. Nunca he hecho una escultura tan rápida, ¿sá? Así le pasas así. Acá también hay una manito. También le vamos a pasar acá, ¿ves? Acá el dedo. El otro dedo. Y los otros dedos. Acá. A esto sobra, a esto sobra. Porque el dedo puede estar metido abajo, ¿no? Siempre le paso pincel. Para... Bueno, ahora hemos trabajado una escultura muy rápida. Para que se seque. Después también hay que trabajar más la cara. Y el pelo. También... Se le pasa la esponja después. Con mucho cuidado. Porque son frágiles. Y ya. Bueno, es más o menos así. No ha quedado tan bien porque ha sido sin paciencia. Pero he tenido toda la intención de darles mi conocimiento. No. Y ya.